La tecnología no es tecnología extraterrestre, sino que ya se desarrolló en suelo alemán a finales de los años 30 y principios de los 40. Gracias a un antiguo agente de la CIA, entre otras cosas, una gran parte de los archivos secretos han llegado a la atención del público, lo que puede demostrar que los primeros discos voladores ya fueron creados en Alemania a principios de la década de 1920. A los investigadores de OVNIS, Richard Dolan y Linda Moulton-Hou, el agente, que se presentó como Stein Kepfer, dijo literalmente. Las dos primeras máquinas voladoras que vimos en el Área 51 parecían casi idénticas. Eran más pequeñas y no tan grandes como otra que estaba más atrás. El coronel Jim mencionó que eran discos voladores de Brill. Le preguntamos qué era Brill. El coronel respondió, es un platillo extranjero que se construyó en Alemania en los años 20 y 30. Información similar se puede encontrar en un documento de la CIA publicado que se puede ver en la sala de lectura electrónica de la página principal de la CIA. Aquí dice, entre otras cosas. Un periódico alemán publicó recientemente una entrevista con George Klein, el famoso ingeniero alemán y experto en aeronáutica, en la que describió la construcción experimental de platillos voladores que llevó a cabo de 1941 a 1945. Según la información proporcionada por el autor del libro y el investigador Peter Moon, la sociedad Brill incluso puso anuncios en los diarios de los años 20 para recaudar los fondos necesarios para su proyecto de discos voladores. La sociedad Brill no recibió los fondos necesarios aunque los periódicos alemanes hicieron publicidad para recaudar dinero para el dirigible Brill. Los anuncios dejaban claro que intentaban aprovechar la antigua tecnología atlántica que no era un concepto extraño y absurdo para los alemanes de los años 20. Moon escribe además que los primeros modelos de platillos voladores fracasaron, pero se dice que la intensa colaboración entre Wilfrid Schumann y la dama de Brill, María Oryx, en 1934, condujo finalmente a la construcción de un platillo volador funcional. Se formaron dos departamentos especiales para concentrarse en el desarrollo de esta nueva tecnología de vuelo de la sociedad Brill, UDEC y SS-E4. Este último estaba bajo la supervisión de Heinrich Himmler y era conocido como el grupo de desarrollo 4 del Sol Negro. El enfoque principal de la SS fue el trabajo de Víctor Schaubberger. ¿De dónde vino el conocimiento sobre la construcción de discos voladores aún se discute hoy en día? Hay diferentes teorías sobre esto. Se dice que María Oryx canalizó el conocimiento de los seres del sistema estelar al de Varane. Se dice que Oryx escribió textos transmitidos página por página en dos idiomas extranjeros, de los cuales aparentemente no conocía ninguno. Se dice que otro médium le ayudó a traducir los textos para comprender el contenido de los escritos transmitidos. María Oryx declaró más tarde que también había recibido imágenes espirituales de un platillo volante y que los textos contenían la información necesaria para construir estos platillos voladores. Se dice que el lenguaje transmitido fue el sumerio antiguo, como se descubrió más tarde. En otra versión se afirma que los alemanes nacionalistas capturaron un ovni que se estrelló sobre la selva negra en 1936 y realizaron ingeniería inversa de la tecnología, a partir de la cual se creó finalmente el aparato. Es difícil encontrar la verdad en la abundancia de diferentes informaciones e informes. Si se examina más de cerca se observa que hay muchas inconsistencias, como detalles de tiempo y lugares diferentes o testigos que nunca existieron. Sin embargo, estas son en general las prácticas habituales del servicio secreto en el contexto de las conspiraciones, como se ha venido experimentando durante más de 70 años sobre este tema, y también se experimenta actualmente en la pandemia. Porque si los testimonios e información publicados anteriormente por las mismas personas que lo dispersaron se vuelven a poner en duda porque se afirma que no son verdaderos, la población naturalmente pierde el interés muy rápidamente. Y eso es exactamente lo que se pretende en una conspiración. El accidente del ovni de Roswell es un ejemplo muy predestinado.